Bueno, veo las reacciones en internet, todo el mundo escribiendo, muchas gracias, que les encantó el show, felicito a Fonze y a Zuleika, gran trabajo, y a todos mis latinos que se lo disfrutaron y a todos los que han visto la performance, gracias, gracias por el amor. Ahora vamos otra vez a sentarnos, a seguir viendo el show.